Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pito comentando Y aquí os traigo amigos un recopilatorio De los mejores momentos En MyClub De los mejores momentos en este caso En los Val Opening Cuando me tocan esos pedazos de jugadorazos Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo Me ha llevado muchísimo trabajo Porque he tenido que descargar todos los vídeos ¿Vale? Y he tenido que coger las partes más emocionantes Y nada, tenía ganas de hacerlo este vídeo Tenía ganas de hacerlo en un especial Y tenía ganas de hacer este especial Otra cosita es que me habéis comentado Que la cámara web Esta cámara que estoy utilizando ahora Se ve un poco mal No es que se vea mal Es que en mis anteriores vídeos No la configuré, ¿vale? La puse así como me vino, ¿vale? La puse y grababa en 320 200 y pico Pero esta cámara web Graba a 720p Lo que pasa es que no sé si os gusta Porque tengo una luz también En la lamparita A lo mejor es esto Que hace que tenga mala imagen La voy a quitar Voy a quitarla un momento, ¿vale? Vamos a ver Ahora es que no se ve Porque fijaos que La luz De mi habitación No ilumina demasiado la habitación Entonces me veréis así Así como me veis ahora Me veréis así En plan un poquito más oscuro No sé si os gusta más así Pero ya os digo que la webcam Ahora mismo está optimizada A 720p O sea que está grabando A 720p Fijaos que si le doy ahora A la lamparita Ahí está Me veis así ¿Vale? No sé si Os gusta más así Os gusta más Quitando la luz Igualmente Yo luego edito un poquito La imagen en el Sony Vegas Así que me lo podéis dejar En los comentarios ¿Vale? Quiero que entendáis Una cosa Y es que El audio De esta webcam Cuando grito ¿Vale? Cuando grito Se escucha Chirreo un poquito ¿No? O sea Chirreo un poquito La voz Se va un poco a tomar por culo Y hace como un sonido raro ¿Vale? Me he dado cuenta Pero todo lo demás está bien O sea Y con esta webcam Lo que me va a hacer a mí Es facilitar las cosas Pero ya os digo O sea Ahora está grabando A 720p Y no sé si lo queréis Con la luz esa que me pega Porque me pega un poquito Es una lamparita Que utilizo yo Para que La imagen se vea Un poquito mejor Se vea un poquito más De iluminación En la habitación Más que nada ¿No? Porque ya te digo Que la lamparita La bombilla de arriba Es una caca de la banca No ilumina casi nada ¿Vale? Y es una caca Entonces tengo que utilizar Otra lamparita que tengo ahí Que me da La luz De pleno Me tengo que Que alejar un poquito Entonces no sé Déjame en los comentarios A ver vosotros Que pensáis Que queréis Vosotros mandáis en mi canal Sois los putos amos Eh Otra cosita Otra cosita Me habéis dejado Bueno Una persona me ha dejado Un comentario Que me ha llegado al alma Me ha llegado al corazón Me ha llegado Hasta dentro de mi ser ¿Vale? Y Se me han puesto Los pezones así ¿Vale? Pero no No es broma Pero de verdad Me ha gustado mucho Y por ese tipo de comentarios La verdad es que Que sigo en YouTube No porque joder Es que me animáis un montón Y Los comentarios que me dejáis En Twitter También diciéndome Que estás a punto De llegar a 100.000 Que estás a punto Que te queda nada Vamos que tú puedes No sé qué No sé cuánto Es una pena de la pasada Todo el apoyo que dais Yo la verdad No me suelo fijar mucho Ahora me estoy fijando más Porque básicamente Me dejáis un montón de comentarios Diciendo que tal Que cual Entonces pues muchísimas Gracias amigos De verdad Es que tengo una suerte Tremenda de teneros Como amigos Como suscriptores Como lo queréis llamar A mí me gusta más llamar amigos Considero que Que sois parte Importante de mí ya Y Y pues eso Me enrollo siempre Pero Es lo que hay Yo soy así Si no No estaréis suscriptos A mi canal Y bueno Os quería enseñar el mensaje Lo estaréis viendo en pantalla Ahora mismo Porque habré puesto una imagen En plan guay ¿Vale? Voy a poner las gafas ¿Vale? Y vamos a ver Lo tengo por aquí El mensaje Que me ha llegado A un comentario Es un comentario Que me ha llegado En uno de mis vídeos ¿Vale? Lo vais Lo estaréis viendo ya Pero yo Lo estoy viendo Para leerlo A ver dónde está Vale Está aquí Ahí está Tommy Fair Que me pone Me pareces diferente A cualquier youtuber Vos sentís Esas jugadas Vos sentís Las victorias Vos sentís Los títulos Vos sentís Cada gol Todas las frases Al principio del vídeo Es como Si te sintieras Exactamente En el lugar De Brad Schneider Como si fueras El DT Real de Mallorca El DT Real del Valle Grande Como si todo fuera real Yo me emociono Con cada gol tuyo Con cada victoria Me siento el fan Que está ahí mismo En el estadio Viendo al gran Brad DT Como DT Y como jugador profesional Viendo al mejor La verdad es que Joder Como Como no queréis Que me emocione Con este tipo de cosas Es que La verdad es que Es incomprensible Como la gente Pues Te puede llegar a querer En este sentido O te puede llegar a tener A precio No sé Es muy emocionante Es increíble Hay que vivirlo Para Pues Para sentirlo Y Muchísimas gracias Tommy Fair Un saludito para ti Muy especial Y Mi gato Que se va a subir Encima de la cama Muy bien No te comas mis patatillas No te comas mis patatillas Que son mías Joder Que el otro día Se comió Todas mis patatillas Joder No me dejo ni una Tío No, 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 no No, no, no Que el otro día Te dio una diarrea Que vamos Que casi te quedas ahí Así que nada amigos Pues Yo me despido Espero que os guste El especial Mejores momentos Del Valopering Que Luqui ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo A mis suscriptores? ¿Eh? ¿Qué quieres decir a mis suscriptores? A ver ¿Qué? Cuéntame Ajá ¿Sí? Ajá ¿Sí? Ajá Vale Ah, que no diga eso Bueno, vale Pues no lo digo Ha dicho que Básicamente me ha dicho Que sois los putos amos Así que nada amigos Pues nos vemos En un siguiente Vídeo Y espero que disfrutéis Este vídeo Apoyadlo con un like Que no cuesta nada Y la verdad es que Me lo curro mucho este vídeo Espero que me apoyéis Y como siempre digo El like es muy importante Para apoyar el canal Los vídeos En general Todo Para que la comunidad Nuestra comunidad Crezca mucho Pues es muy importante Que apoyéis con vuestro like ¿Vale? Vamos a ver si Podemos crecer aún Mucho más Y Brad Pitianos Como una persona Me dijo en Twitter Me dijo Somos los Brad Pitianos Un nombre para la comunidad O sea Sería Brad Pitianos Yo creo que estaría bien ¿No? Brad Pitianos Como un suscriptor Me dejó en los comentarios De Twitter Los Brad Pitianos Oye pues es un nombre Que me gusta ¿No? La verdad Si os gusta Dejadme en los comentarios ¿Vale? Así que nada amigos Os dejo con el vídeo Espero que lo disfrutéis Un saludito a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao amigos Mira una negra Sí Sí Joder Uh Ahora que sea peor Es que no sé No sé cómo va esto ¿Quién es? Oh La Perse Venga por favor Venga por favor Va Una negra Sí Una negra Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién ha sido? Leo Messi Leo Messi Leo Messi Leo Messi Joder No puede ser Todas negras Joder Todas negras Vamos Vamos Venga ¿Quién es? ¿Quién es? No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar No estoy mirando No estoy mirando No estoy mirando De verdad No estoy mirando No estoy mirando ¿Ha salido ya o no? Me voy a dar la vuelta Ahora me he dado la vuelta Pero tengo los ojos cerrados ¿Quién es? No Cristiano Ronaldo No No puede ser No puede ser No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cristiano Ronaldo Joder La negra por favor La negra La negra por favor La negra por favor ¿Quién es? ¿Quién es? Godín Godín Gran central amigos Gran central 87 de valoración Miranda Pareja de centrales Del Atlético de Madrid Tengo una pareja De centrales Del Atlético de Madrid ¿Quién es? ¿Quién es? Valoración general De 88 Atención ¡Golvoación! 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 No voy a mirar, no voy a mirar, amigo, me doy la vuelta, me doy la vuelta, no estoy mirando, vosotros seguramente ya sabréis quién es, ¿no? ¿Me habéis querido echarlo? ¿Veis? ¿Y? ¿Quién es? ¡Carvajal! Carvajal, objeta de valoración general. ¡Juul! ¡No, Jackson! ¡Jackson Martínez! ¡Jackson Martínez! ¡Vamos! ¡Terri, terri, terri, terri! ¿Qué sí? ¡No! ¡Me cago en la madre que me parió, me cago en la madre que me parió! ¿Qué es? ¡Matuidi, idiota! ¡Matuidi, hijo de Matuidi! ¡Vamoooos! ¡Joder! ¡Negra, negra, 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 ¡Vamos! ¿Estas botas? ¡Hart! ¡Hart del Manchester City! ¡Vamoooos! ¡Toniclus! ¡Toniclus! Atención, atención, amigos, atención ¿Quién es? ¡SOLER! Espera ¿Quién es, por favor? ¡Teo Walcott! ¡Teo Walcott! ¡Teo Walcott! ¡Darri! ¡Vamos! ¡Ramsi! ¡Ramsi! ¡Negra, ahora toca! ¡Negra! 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 ¡Ilias! ¡Fue amigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! ¡Que la... ¡Fue amigo! ¡ziap!